Nos interesa muchísimo el poner en práctica programas nacionales y estatales y obviamente crear los nuestros aquí a nivel municipal, todos ellos orientados al fomento a la lectura, hicimos una sala de lectura aquí en las propias instalaciones de Infoculta, nos ha respondido bastante, sobre todo por la tarde-noche que vienen personas y participan en estos talleres. Entonces, también relacionado con el mismo tema, tenemos ya unos días más en que vamos a poner ya en marcha el programa de la Bibliobici, que es un triciclo que va a instalarse en las plazas públicas y algunos días cuando haya mucha afluencia de automovilistas hacia Estados Unidos, para efecto de prestarles libros mientras hacen fila para cruzar a Estados Unidos. El próximo mes de abril, a partir del día 20, tendremos la tradicional Feria del Libro. Estamos haciendo un esfuerzo sumamente importante, puesto que organizar una Feria del Libro implica bastantes recursos económicos. Tenemos el apoyo del señor presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán, le ha gustado mucho la idea esta de promover la lectura entre la población, de tal manera que es un esfuerzo de todos los días de estar haciendo este trabajo.